Hola que tal parceritos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo un simón, dice que hice en directo con los parceros, osea ya esta el negro que se quiere subir, entonces chicos, les dije en directo que quería compartirle para la gente que no lo pudo ver o si lo viste para que lo vuelvas a vivir, gracias, ayudame a compartir este video por todos lados y pues nada, vamos a verlo, vamos a ver lo que tal te parece chicos y vamos a llegar muy pronto a los 15 mil seguramente, así que si eres nuevo apóyame, suscríbete, dale like, comparte este directo un montón parcero, te quiero, disfruta el video, está muy chistoso, los quiero parceros, nos vemos pronto. Muteados porfa, todos muteados, todos muteados, porfa, todos muteados, mutense, mutense. Llegamos ahí y el único que va a hablar soy yo, entonces todos se hacen una línea, yo voy a buscar un arma, vale, voy a buscar un arma, puede ser una scar, lo que sea, entonces todos ahí, yo al que la embarre, osea al que la vea que la caga, le pego un tiro en la cabeza y va saliendo, vale. Porque puedo eliminar, porque puedo eliminar, puedo eliminar también por ropa fea, ¿no? Por alguien que tenga una ropa fea, tome su tiro. Ah, sí, 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 hermano, una de auki, una de auki, si veo a alguien que tiene una ropa bien asquerosa, parce, lo voy a ir borrando del mapa. Están atrás chicos, están quietos ahí, rápido, 3, 2, 1, se acabó, listo, ahí va. Chicos, los que vean con arma, que ustedes vean que están haciendo algo raro. Estoy reiniciando, que se me puso negra la pantalla. Listo, te espero. ¿Ven que en la lámpara que me está pegando? 10 segundos. El que está agachado, el que está agachado le puedo partir la cabeza, así que quieto. Listo chicos. Ya entré, ya entré. Vamos con todo. El Dino, el Dino, el Dino. Ya saben, digo, Davo dice, hacen las cosas, si Mondi se pierden, si lo digo de otra forma y lo hacen, pierden igual, ¿vale? Listo. Entonces, ni se muevan, ni respiren. Ok, dale, voy con todo. Davo dice, agáchense. Ahí se acostaron estos dos. Papi, levántense, por favor. Para la casa. Todo el mundo tiene que estar agachado. Los que se agacharon, los vi. Todos tienen que estar agachados. Todos. Listo. Listo. Davo dice, acuéstense. Davo dice, levántense. Davo, traes el disco, por favor. Madre, disco, por favor. Anda en la... Davo dice, levántense. Agachame. Simón dice, acuéstense. Acuéstense. Se te volvió a trabar. Se te volvió a trabar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Davo dice, agáchense. Se te volvió a trabar. Se te volvió a trabar. Güey. Davo dice, de pie. El último, allá. Davo dice, agáchense. Davo dice, levántense. Simón dice, agáchense. Simón dice, agáchense. Simón dice, agáchense. Davo dice, acuéstense. Davo dice, levántense. Se sentó y se sentó. ¿Qué tan gallo? Quietos ahí. Quietos mis perrillos en el agua. Davo dice, agáchense. Davo dice, acuéstense. Simón dice, levántense. Simón dice, agáchense. Ey, ojo, muteense, porfa. Ey, ese es el. Ay, vele, vele. Chao. Vengan conmigo, chicos. Vengan conmigo acá y nos acomodamos por acá. En el puente, Davo. No, el que está atrás, porfa, rápido, te pega un tiro en la cabeza. Ahí está. Listo. Simón dice, agáchense. Ay, vele, ve. Davo dice, agáchense. Ay, se acortó. Simón dice, levántense. Davo dice, agáchense. Davo dice, acuéstense. Ay, vele, ve. Simón dice, levántense. Levántense. Matiut dice, levántense. Davo dice, agáchense. Ay. Paró. Quédate quieto. Davo dice, levántense. Davo dice, agáchense. ¿Qué es la fuck? Nadie ganó. No, se le buvió el disco. Se le trabó, hijo de puta. Yo he ganado. Ay. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ah, entonces no se me trabó. No se me trabó. No se me trabó. Me escucharon y no se levantaron. Matiut, come mierda. Yo solo escuché, Davo. Yo solo escuché, Davo dice. Cuando vi que nos mató a los... Ay, dije, dije. Dije, chicos. Mi premio sapo, hijo de puta. Miren, hijo de puta. Miren el hijo de puta directo. Miren el hijo de puta directo. Les dije. Davo dice, levántense. Davo dice, agáchense. Y todo el mundo se quedó de pie. En el directo. Pero es que acá en el discurso no va todo trabajo. No. Chau.